Noticias, la Secretaría de Agricultura impulsa constantemente la producción de rosas en México. Esto permite que la exportación a países como Estados Unidos, Canadá o Belicés sea mucho más que la actual. Esto es una muy buena noticia. En Buenas Noticias, este 14 de febrero se tendrá garantizado el abasto de rosas mexicanas gracias al incremento que se tiene en la generación de esa flor ornamental, la cual llegó a una producción récord, gracias a los incentivos destinados por la Secretaría de Agricultura a ese sector productivo y al esfuerzo de los floricultores, quienes han invertido en tecnificación y mecanización de sus cultivos. La dependencia informó que el año pasado se cosecharon 1.696 hectáreas de rosa y febrero es el mes en el que más se produce esta flor, seguido de diciembre, noviembre y mayo respectivamente. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de rosa sigue creciendo en nuestro país, luego de que en 2015 se generaron 6.814.000 gruesas, en 2016 8.547.000 gruesas y este año 8.774.000 gruesas de dicha flor. La producción nacional de rosa no solo garantiza el abasto interno de la flor, sino que se exporta a otros países por su calidad y presencia, donde los principales compradores son Estados Unidos, Canadá y Belize. Informó Belenguis.